Hola, mi nombre es Lizy Cruz Núñez. Tengo 18 años de edad y soy participante de Estrella Latina 2015 en la categoría de modelaje. Seleccioné esta categoría porque me apasiona y a través de ella quiero proyectarme en la sociedad y desarrollar mi talento y que me conozca todo el mundo. Porque cuando tienes fe en Dios y fe en sí misma, el valor para dar el primer paso, lograrás los objetivos deseados. Porque si tenemos un sueño en nuestros corazones y ponemos nuestra mente positiva, seremos capaces de cumplirlo. Así que con mi esfuerzo, capacidad, dedicación y disciplina, haré lo mejor de mí en esta edición de Estrella Latina. Y en esta nueva experiencia espero poder adquirir todos los conocimientos necesarios para poder alcanzar las metas que me propuestan. Y que doy las gracias a Estrella Latina por brindarle esta nueva oportunidad.